Es grave, muy grave, el autobombo que se hace a Amparo Marco a costa de las familias que lo están pasando mal, porque asegura hoy que un 15% de la población no puede hacer frente a sus gastos energéticos, es decir, unas 6.000 familias, y a la vez reconoce que sólo ha concedido ayudas a 114 familias.